Oh, 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 glorioso enjambre de folclor y música Con un derroche dantesco y típico de nuestra tierra Cuestra su grandeza, eso es mi fundación Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Cantemos todos con el corazón ritmo de danza, teatro y potor Mostrando nuestra cultura caribe, llevando en alto nuestra fundación Oh, 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 ahora vienen nuestros artistas Con alegría, queriendo mostrar desde Colombia Todo su talento, cual atarraya para pescar Esa es mi fundación Todos por Colombia, Colombia Todos por Colombia, Colombia Todos por Colombia, Colombia Todos por Colombia, Colombia Cantemos todos con el corazón ritmo de danza, teatro y potor Mostrando nuestra cultura caribe, llevando en alto nuestra fundación Cantemos todos con el corazón ritmo de danza, teatro y potor Mostrando nuestra cultura caribe, llevando en alto nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!